Amigos, estamos nuevamente por acá, estamos pues acá en lo que es en el cementerio, estamos acá pues... Para todos aquellos españoles, puertorriqueños, chilenos, ahí toda la onda. Estamos acá en el motivo pues que ustedes pueden observar hacia allá, pues están haciendo la sepultura de Don Finado, de Don Ángel. Entonces pues estamos por acá, ustedes pueden observar el movimiento, está bastante tranquilo porque por el momento pues, pueden observar ahí, están haciendo de lo que es la sepultura. Permiso. Entonces pues ahí como pueden ver, ahí están preparando la sepultura, es panteón, panteón están haciendo. Entonces vean como se ve todo esto. Ahí están hijos, amigos, pues haciendo esto, haciendo lo que es el panteón. El panteón se le llama a las casitas que se le van a hacer, donde va a ser, ahí van a dejar pues el ataúd. Entonces pues nosotros por acá estamos, todos aquí está... Ahí está la Cindy, Colón y la... ¿Cómo se llama? Y la Emily. La Emily. Entonces pues nosotros nos encontramos por acá donde les acabo este video para que lo vean. Para que vean cómo está todo. Por acá vean amigos, cómo sí es como luce el cementerio. Y por acá en Mogollón. Pues yo, este como, este es privado, va. No, es general. Es general. Es general. Es privado, o sea, sí. Pero, ¿qué te iba a decir yo? Este, pero siempre pagan, va. O cómo está yo, ¿quién no? Sí, pues, vean amigos cómo es que lucen los cementerios por acá. No sé cómo serán donde ustedes viven, donde ustedes estén en el país. Pues yo sé que cada país es algo diferente por acá. Pues las tumbas, como pueden ver, de colores. Si la tumba, pues, al final le gustaba al fútbol, pues, le hacen ahí como un monograma. O se la pintan algo así, o etc. Pero yo he visto algunos cementerios que lo hacen todo de negro. Todo lo pintan de negro. Pero este, vean. Este, ¿cómo se ve por acá? Bastantes adornados. Por cierto, porque ya pasó el Día de los Santos. Ya fue a Ceditas. Un mes, por ahí. Un mes, mes y medio, algo así. No estoy tan mal. Pues, vean. Ya la construcción ya va a pie. Ya están aqueos ahí, pues. Haciéndoles, pegando el bloc. Vean. Entonces, amigos. Ahí pueden ya observar ustedes. Vean. Ahí están ya construyendo. Si les quieras, se los regalo. Es un espunche bien chilero. Hombre, bueno, vean. La garba al carro, pero... Vean. Vean. No hay diferente, no fundí. El mío coñota ya vendí. Aquí va a ser el entierro. Mira, se sube. Me llamo tus kawasaki. Oiga, Cindy. ¿Qué puede ser? Es la florecita tirapinta. Ahí está. ¿Cuál? La ceja de él me gusta. Con la espina, él. Sí. Igual de marco, la espina demasiado. Marco. Tiene bonita ceja. 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 Vean, amigos. Ahí es, pues, como ya van construyendo. Eso. Eso. ¿Qué voy a hacer? La de la ya que les estoy bien. Ay, sí. Esas sí son chulas. Ah, sí. Esas sí son chulas. Las mías también son chulas. Yo las que tengo. A las mías le gustan. Las mías son chulas, hombre. Ya me dijeron chulas. Yo me siento grande. Ya me siento grande. Hoy no voy a dormir. Ay, no. Hoy no voy a comer. Vamos a ver tu cabello. Aquí estamos nosotros. Ah. Porque como es, es, es construcción y es como que. Y es construcción, tiene que ir al nivel, muchachos, que si no, no es una de esas. Nosotros lo vamos a hacer así todo. Por un lado. Por un lado, así. Por un lado, así. Cuando falleció la niña de... Yo también te quiero, Ana. La hija de Buwi. Ajá. ¿Verdad? Fuimos a ayudar a hacer la sepultura. Ahí sí no había manos. Nos decimos a nosotros a hacer la pecajón. Y no, ahí se ayudamos. ¿Qué para él fue bueno? Sí, no. ¿Por qué? ¿Para la niña que murió? Para la... No. Fue para la abuelita del cuate. ¿Del cuate? ¿Del cuate? Ya viste, no. Sí, para ella, para la afinadita fue. Para Wuiwio, mi lady, dije yo así, no. Para el cuate fue. Es que eso fue como fue en tierra, entonces necesitaba una mano porque se cansa. Eso cansa para escapar, ¿verdad? Entonces ese sí es tumba. Estos son panteones. Sí, la rosita no crees. ¿De qué? Sí, nos metimos a estar mal. Sí. 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 La Cindy andaba ahí abajo. Sí. 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 Un rato cada uno porque el que avanzaba ahí, a modo de salir rápido porque ya era tarde, ya abarco la hora. Entonces, este, aquí está el material, ahí está, pues, ahí están midiendo las medidas de las varillas y todo esto. Aquí están haciendo la mezcla. Ahí está. Ahí están toda la boca. Es aquí, ve. Por ahí está el material. No sirve. ¿Cómo voy a ponerlo? Está grabando. Réve. Ah, entonces, pues, vean cómo está haciendo la mezcla. La mezclita. Ahí está el bloc, ahí están, ya, pues, ya, ahorita, ya creo que van a pegar los blocs, ya pegaron una línea. No estoy mal. Entonces, pues, pueden observar ahí, pues, ahí están haciendo las varillas, están doblando y todo eso. Entonces, pues, van a ir a chequear por aquí. Imagínate, todos los años pasamos por la fecha y es que vamos a morir. En un día de eso, un día de eso, un día de eso, un día de eso, y se va a ir a comer a ver ahí. O sea, están cerrando. Voy a ver cuántos me quieren, cuántos me quieren ahí, y lo voy a hacer. Si se hagan la rusa, no está muy bien. ¿Eh? ¿Cómo se va a hacer la M? ¿Cómo se va a hacer la cabeza? ¿Cómo se va a hacer la M? Y el no salía, entonces intentamos abrir la puerta. Y el no salía, entonces intentamos abrir la puerta. Y el no salía, entonces intentamos abrir la puerta. Y ahí pues ya ustedes pueden observar, ya se está haciendo todo esto. Ya entre unas horas pues va a ser el entierro. Entonces pues para todos ustedes que están viendo este video, pues ahí es un video muy especial para la cual pues para que ustedes vean cómo está todo esto por acá. El movimiento, el procedimiento, la construcción y todo esto, pues nosotros se los llevamos ahí a cabo para que lo vean. Entonces pues les agradecemos, nos vemos en un siguiente video. Gracias por vernos ahí, saluditos.